Esta práctica fue desarrollada por Simon Bergoliver y Bianca Machi y lo que tiene como intención es cultivar nuestra energía interna no piensen tanto en flexibilizarse más sino piensen en que todos los movimientos sean naturales que sean lentos y que sean sentidos que ustedes sientan el movimiento y que lo puedan tener adentro suyo y disfrutarlo también en el movimiento todos los movimientos que nosotros vamos a estar haciendo quiero que los intencionemos desde el eslojara es este espacio que está 3 centímetros abajo del ombligo si ustedes ponen el dedo índice en el ombligo y ponen dos deditos más abajo es justo ahí, en ese segundo o tercer dedo y podemos empezar con un pequeño masajecito apretando ahí no, se escucha, se escucha y este lugar yo cuando me lo presentaron por mucho tiempo pensé que era como una una luz que apuntaba hacia adelante en realidad es una pelotita que también está en la mitad de la cadera o sea, en realidad el jara está por encima de nuestro piso pélvico lo pueden visualizar ahí desde su piso pélvico entrando a donde estamos apuntando ¿lo sienten ahí? este es el lugar que nosotros tenemos más bueno comenzamos primero bloqueando las rodillas suelta las manos aquí micro fleto las rodillas las suelto vamos de nuevo estiro las rodillas y las vuelvo a plegar unas más y vuelvo a doblar lo que queremos entrar es directamente en ese estado de concentración quiero apuntar con mi sacro hacia abajo en un pequeño traer mover arrastrar un poquitito el sacro hacia adentro para poder sentir que puedo empujar hacia abajo con mi piso pélvico ¿lo sienten? vamos de nuevo estiro las rodillas el sacro se mueve un poquito hacia afuera doblo las rodillas el sacro viene ligeramente hacia adentro estiro y doblo nuevamente es muy chiquito el movimiento quiero que llamemos a eso a cómo nos sentimos en ese movimiento vamos a uno estiro doblo empujo con la con el piso pélvico hacia abajo relajo los órganos sexuales relajo el recto relajo el piso pélvico lo estoy expandiendo eso me va a llevar que el peso en mis pies se mueva un poquito hacia afuera hacia la parte de afuera de los pies voy a estirar las manos hacia abajo y quiero poder elongar expandir un poquitito mis manos lo muevo muy poquito quiero llevar mi cabeza por encima de mis caderas con mi corazón en el medio tal vez eso lleva un poquito el peso hacia atrás sin hacer mucha fuerza sino sintiendo una magnetización entre el piso le estamos empujando con el piso pélvico hacia abajo y de que estamos buscando con la cabeza hacia arriba con nuestro chakra corona un poquito hacia arriba las manos se siguen abriendo y quiero expandirlas es esa sensación de expandir y relajar al mismo tiempo en este lugar solamente voy a levantar los hombros llevándolos hacia las orejas pero no en la parte de atrás de la oreja la parte de adelante de la oreja mantengo la cabeza ligeramente neutra intento escuchar las palabras que estoy diciendo sin tener que mirarme y de aquí permito que mis costillas también se levanten empujo el piso pélvico un poquito más hacia abajo quiero sentir esa tracción que estoy haciendo en mi piso pélvico en mi lumbar en mi abdomen llevo el aire hacia abajo y empujo para que se abra un poco más esa línea y exhalo, relajo mantengo esa línea quiero sentir esa tracción en la lumbar es ligero nada es mucho todo es suave y aquí levanto los codos hacia arriba levanto las manos hacia arriba y chequeo que mi sacro todavía se puede mover hacia adentro y hacia afuera apunto hacia abajo con el sacro empujo con la pelvis hacia abajo siento como que me estoy colgando en una rama eso es lo que quiero sentir levanto las costillas hacia arriba y chequeo que mi abdomen se puede mover y puedo respirar al piso pélvico chequeo que mis hombros se pueden mover un poquitito y que mi cara se puede mover un poquito que mis dedos se expanden también levanto los hombros un poquito más si es posible y exhalo bajo todo hombros hacia abajo presencia hacia abajo quiero levantar el piso pélvico quiero llevar los hombros hacia abajo al mismo tiempo que la cabeza busca hacia arriba las costillas se cierran un poco entre sí y vuelvo a proyectar las manos hacia abajo quiero sentir el contrario en la lumbar de que ahora estoy comprimiendo la espina de que estoy cerrando el espacio en la lumbar vamos lento doblo las rodillas expando el cuerpo entero como si me hubiese metido en una pileta de agua un poquitito por encima de mi temperatura traigo el sacro hacia adentro llevo la lumbar hacia atrás llevo la lumbar media y alta hacia atrás hacia arriba el corazón hacia atrás doblo las manos e intento tocar mi antebrazo por detrás empujo los hombros hacia adelante y muevo las rodillas hacia adelante para que mi pelvis esté por debajo de mis hombros muevo un poquito los hombros para saber que tengo espacio quiero generar irrigación quiero generar de que haya mucha circulación en mi cuerpo imagínense que se están rascando la espalda con un árbol rasquense diferentes partes fíjense si se puede rascar la lumbar también doblo las rodillas un poquito más empujo un poquito más hacia adelante sacro un poco más hacia adentro lumbar un poquito más hacia atrás en el espacio despacio me paro giro las manos hacia afuera abro las manos hacia arriba estiro las piernas llevo el sacro ligeramente hacia afuera y abro el abdomen bajo hacia adelante abro las costillas bajas hacia adelante levanto el abdomen hacia arriba levanto las costillas bajas hacia arriba llevo las manos un poco más hacia atrás abro las palmas extiendo los dedos quiero expandir y relajar al mismo tiempo y encuentro el espacio en donde esto es sabroso que se siente bien que está bien que es rico hacer esto llevo las manos hacia arriba traigo el sacro hacia adentro pelvis alineada con mis caderas me cuelgo de la rama nuevamente exhalo bajo manos vamos con este movimiento exhalo doblo rodillas giro los dedos hacia adentro apunto hacia mi jara y pienso en que mi jara se mueve hacia atrás y lo apunto con mis manos como si fuese a buscarlo inhalo pulso hacia adelante y hacia arriba giro las manos abro el abdomen abro las costillas abro el corazón y aquí levanto las manos exhalo doblo las rodillas redondeo la espina inhalo giro las manos abro un arco levanto en el árbol me cuelgo me vuelvo a bajar respiro naturalmente lo que sea que se siente como respirar quiero mover la energía de abajo hacia arriba realmente el abdomen mueve esa energía para que suba y la parte de adelante del cuerpo después la abra que mi espina entera se descomprima me meto en ese nivel no hay que hacer mucha fuerza mientras más fuerza hago menos aparece el movimiento tiene que ser más sutiles el más relajado el más chiquito el más propio realmente es suyo no hay no a mi propio tiempo mi propia velocidad quiero sentir que me cuelgo del árbol no dejen ese movimiento no dejen de colgarse del árbol quiero mover más energía en el cuerpo hagan el movimiento más chiquito pero mueven un poquito más de energía para que no se metan tan profundo en el arco ni tan profundo en el contraarco pero sientan como energía primero surge por la parte de atrás del cuerpo después surge por la parte de adelante del cuerpo y después surge en las dos puntos sigan mirando para adelante pero con la próxima inhalación pero mi corazón hacia la derecha y este mismo movimiento que yo estaba haciendo va a ser como el movimiento que hicimos en el piso de buscar con el esquión izquierdo hacia arriba es poquito bajen las manos pueden mirar el movimiento es el mismo movimiento que estábamos haciendo aquí lo vamos a trabajar un poquitito salido de la línea entonces mi intención va a ser que esta parte del cuerpo sea la que mueva la energía primero esta parte del cuerpo mueva la energía primero yo vuelvo a meterme en ese lugar ¿se entiende? entonces la energía en realidad yo muevo las manos pero como todo mago lo que estoy intentando hacer es que miren para un lado equivocado lo que se está moviendo es esto mi jara mi jara se mueve miren ¿ambiando mi jara? ¿sí? no se confunden las manos se acompañan ¿vamos? vamos juntos levanto las manos selecciono la espina el jara se mueve hacia atrás hacia atrás hacia el lado derecho el jara se mueve hacia adelante hacia el lado derecho hacia atrás se mete en el corazón se mete en la garganta también se debían sentirlo en la garganta también me gusta pensar en seguir mirando un poco hacia adelante de no girarme es normal sentir clics en la espina el objetivo es que el abdomen sea el que genere el movimiento traen el abdomen hacia dentro y el abdomen hacia afuera el abdomen hacia dentro y el abdomen hacia afuera volvemos al centro una vez en la próxima atracción llevo los brazos hacia arriba y miro el corazón hacia la derecha hacia el izquierdo y el círculo ligeramente hacia adentro y siento como estoy trayendo energía del suelo a través del cuerpo para liberar todo ese lado del cuerpo para purificarlo para desbloquearlo es el jara el que se mueve el jara se mueve hacia atrás eso quiero sentir que esa parte se mueve un poquito más chiquito que no es necesario levantar los brazos hasta donde les dé ese chiquitito eso que sientan bien su jara dando el masaje en la lumbar ese chiquitito no hace falta plegarse siempre mucho el abdomen se mueva de chiquitito y las manos solo giran pasando todo el cuerpo lo relajo relajo la sendíbula la lengua vuelvo al centro exhalo una vez tracciono la espina dorso las manos se juntan inhalo busco hacia arriba lado izquierdo lado derecho lado izquierdo lado derecho lado izquierdo piso pélico apunta hacia abajo si quiere ir un poquito más hacia abajo respiro para expandir el piso pélico un poquito más exhalo relajo bajo brazos hacemos un movimiento más nuestro tercer movimiento es solamente mover un brazo a la vez en este movimiento estamos haciendo con los dos vamos a buscar que un solo brazo mueva iba a pasar que es como si estuviese nadando quiero que el jara mueva el brazo la cara mueve el brazo solo una otra vez cuando sentimos esa parte del cuerpo cambiamos el brazo el otro brazo vamos a nadar un poquito solo para entender el movimiento cuando yo el brazo hacia atrás estoy doblando las rodillas flectando y quiero abrir esta parte lo más posible la parte del lado izquierdo en lo que estoy plegando después abro y vuelvo el movimiento que estamos haciendo de rodillas también importante es un círculo doblo rodillas llevo hacia adelante estiro rodillas llevo hacia atrás doblo rodillas llevo hacia adelante tiro rodillas llevo hacia atrás doblo rodillas jara hacia adelante buenísimo vamos a hacer un brazo a la vez la intención es hacer un 8 de esta manera esto es lo que estoy haciendo con el jara haciendo líneas de mis codos pero eso es lo que está haciendo el jara entonces lo que vamos a hacer es vamos juntos llego el jara hacia la izquierda y hacia atrás levanto el hombro levanto el brazo una vez que está acá llego el jara hacia la izquierda y hacia atrás hacia la derecha y hacia atrás y vamos de nuevo y es una pequeña un pequeño giro entre levanto uno levanto el otro levanto uno levanto el otro esto me lleva a circular totalmente los brazos el jara se mueve más que los brazos así que tal vez tengan que moverse más chiquitos doblo en las rodillas para liberar el jara el movimiento hacia el jara tienen sentir ese pliegue hay una flexión una gran flexión de un lado y después del otro de un lado y después del otro tienen que sentir esa flexión liberar la flexión para el otro lado si les cuesta vuelvan al brazo solo vuelvan uno solo o pueden soltar los brazos porque si si eso les genera como una dificultad puede solamente ser un hombre es dejar volvemos al centro los dos al mismo tiempo rondeo inhalo uno más exhalo abro abro la garganta saco un poco la lengua una vez más exhalo ligeramente abrazo el árbol voy a mostrar el próximo movimiento intenten relajar el espacio entre sus hombros y sus orejas de aflojar soltar disfrutar abrir un poco más el cuerpo expandiendo el cuerpo eso es lo que estoy haciendo abrazo el árbol el próximo movimiento miren es importante voy a girar mi pelvis hacia la derecha esta es mi derecha voy a hablar de mi espejo hacia la izquierda y girar mi abdomen hacia la derecha voy a mover en estas dos direcciones voy a mantener mi pelvis miren lo primero voy a mantener mi pelvis en el mismo lugar voy a intentar girar para el otro lado en realidad y voy a girar hacia la derecha una vez aquí voy a abrir brazos y voy a extender mi lado derecho del cuerpo que es este de aquí voy a girar mi abdomen hacia la izquierda y voy a cambiar para extender en la izquierda del cuerpo y aquí voy a girar el abdomen pero no la peña miren puedo mantener el abdomen todavía estoy torcionado ¿se entienden? todavía estoy ingirado hacia la derecha las pelvis no tiene en ningún lugar el abdomen se gira ¿me ven? miren mi ombligo miren ahora ¿ok? vamos juntos lo van a entender hacemos solo rapidito la extensión lateral para refrescarlo doble las rodillas mi jara lo mantengo apuntando directamente hacia adelante si quieren los que están más en los lados giren para apuntar con sus pies hacia mí ¿sí? para que sea más fácil ustedes estén de frente a mí ¿vale? pueden ayudarnos mucho para poder estar de frente ¿sí? buenísimo desde aquí doble las rodillas llevo las caderas hacia la derecha y llevo el jara hacia la derecha como hicimos antes voy hacia atrás traigo el sacro ligeramente hacia adentro toco la punta de los dedos juntos y voy a levantar el brazo derecho por encima de la cabeza y llevo el brazo izquierdo por debajo de la cabeza doble las rodillas un poquito más y llevo la cadera un poquito más hacia la derecha y desde aquí estiro los brazos tal vez quiero llevar el ombligo manteniéndolo apuntado hacia adelante en el espacio sin torsionar hacia la derecha hay una pequeña compresión del brazo izquierdo que empuja hacia abajo luego saco ligeramente hacia adentro y abro un poco más el lado derecho del cuerpo mantengo esta apertura que tengo ahora planto el pie izquierdo en el piso y levanto hombro izquierdo hacia arriba codo izquierdo hacia arriba mano izquierda hacia arriba exhalo bajo hacemos el otro lado doblo las rodillas llevo la cadera hacia la izquierda llevo mi jara apuntando hacia adelante todavía hacia la izquierda después asistir eso también tengo un sacro ligeramente hacia adelante un poquito para poder empujar desde el talón y abrir un poco la cadera punta de los dedos juntos levanto el codo izquierdo hacia arriba codo derecho hacia abajo levanto el hombro izquierdo un poquito más separo un poco más las costillas de mi cadera levanto un poquito más si es posible y aquí abro brazos tiro doblada arredillo un poquito y abrir un poco más la lateral planto el pie derecho mantengo la elongación que tengo en el brazo izquierdo levanto el derecho hacia arriba y salo bajo abro la pelota de Tai Chi no la suelto ni la apreto giro mi pelvis hacia la izquierda y giro mi abdomen hacia la derecha se va a sentir súper robótico mi pelvis hacia la izquierda mi abdomen hacia la derecha me encargo de que el sacro no esté apuntando hacia afuera doble las rodillas un poquito y apunto hacia abajo ligeramente es la tendencia cuando torsionamos a llevar el sacro hacia afuera giro un poquito más si es posible y ahora sí levanto brazo derecho hacia arriba por encima de la cabeza brazo izquierdo hacia abajo por debajo de la cabeza abro el jara hacia el lado derecho mantengo esa apertura lateral quiero sentir toda la lateral del cuerpo abriéndose doblo rodillas y giro el jara hacia la izquierda desde el corazón hacia la izquierda mantengo la extensión lateral del cuerpo y cambio brazo izquierdo por encima de la cabeza brazo derecho por debajo abro el lateral entre la mano y giro con el jara hacia el otro lado hacia el lado derecho sacro hacia adentro cambio el lado que se extiende abro el jara en esa dirección hacia mi derecha exhalo exhalo giro el jara hacia la izquierda y disfruto a mi propio ritmo hay una sensación leve que estoy siempre colgándome me colgo de un lado y estoy abriendo bien el lado izquierdo toda esa línea lateral esa cruzada como trabajamos ayer que diga abro el otro lado sientan como el ombligo tiene que expandirse hacia adelante para poder girar hacia el lado y abro la otra lateral ahora eso mismo es una necesidad de ustedes hacer tanto esfuerzo que se sienta un poquitito más suave es una pequeña pelotita que gira para acá que se agranda y gira para acá el jara es el que se mueve el principal volvemos al centro inhalo para traccionar la espina exhalo va a entrar una especie de neutro abrazo nuevamente el largo quiero que sientan sus manos abran sus dedos entre sí y que se expandan como la sensación de que ustedes están expandiendo también su energía y que se van a hacer las manos y que se van a hacer las manos tomamos un pedacito de nuestra práctica de cría yoga aquí aquí y que trabajamos como estábamos en seriedad empezamos a buscar primero un poquito de silviana banda con las pastillas para soltar un poquitito y que el pliegue realmente aparezca puede ser con retensión o puede ser manteniendo la respiración cuando digo buscar un poquito de silviana banda de silviana banda en respiraciones la mueca de silviana banda el movimiento que el ejercicio de retención haría de silviana banda también con las saldo y no uso mis manos en mis piernas voy a mover un 10% máximo 10% máximo ¿Qué ves? Perfecto Intentando no tirar para Plegarme más Sino para llevarme más hacia abajo O sea, para traccionar mi espina Quiero que mis hombros se levanten un poquito Hacia mis orejas Que vayan hacia mis orejas Como si estuviese colgado de una barra No la parte de atrás de la oreja Sino la parte de adelante de la oreja Ahí Ahí Mucho mejor Inhalo para abrir la lombar un poquitito más Y bajar un poquitito más en esa sensación De elasticidad del cuerpo Una vez más Inhalo aquí Me quedo ahí O exhalo Muy bien lavando En ese lugar Finsa libre y esperarlo Después nos sentamos en el piso Y ahora Y ahora Reducción a las horas espinales Que no hayan flotado Y ahora Estaba liberado Si quieren seguir practicando Si quieren hacer parada del mano Si quieren hacer trabajo Todo lo que hagamos Intendemos no hacer mucho ruido Para permitir al otro que está al lado Si necesita silencio Bueno Acá termina esta clase Pueden hacer Shavasana O lo que ustedes quieran Lo mismo que les dije a los chicos Nos vemos la próxima Espero que lo hayan disfrutado Chau 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 Chau